Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. Testimonios de amor y de poder. En el pueblo de Huachilla, lugar donde se está realizando este hermoso bautismo masivo. Vamos a recibir el testimonio de nuestra hermanita que también ha podido pasar por las aguas. Dios te bendiga hermana, tu nombre completo por favor. Mi nombre es Sara Luque Aliaga, tengo la edad de 15 años y realmente era algo hermoso cuando podía pasar por las aguas. Al principio en la mañana había tenido un poco de prueba porque estaba con dolor de estómago y con dolor de pies en sí. Porque ayer había caminado bastante y me dolía, estaba macurcada, mi cuerpo estaba dolorido. No sabía en sí poder venir o ya no, pero decía no, si dicen que el Señor cambia, ¿será que el Señor me podrá cambiar? Venía con dudas y aún venía con luchas. Cuando ya estábamos aquí, llegaba como a las 7 y media de la mañana y hacíamos la fila y recién hace algunas horas ya me pude entrar a las aguas. Y decía, el Señor está probando la paciencia para esperar desde tan temprano. Bueno, no importa, sí. Y al fin logré entrar a las aguas y aún seguía con un poco de temor y de dudas y decía, Señor, ¿será que me podrás cambiar o no? Cuando entraba, le confesaba mis pecados al Señor. Le decía, Señor, cámbiame, ya no quiero ser así. Dicen que saliendo de las aguas uno ya es una nueva criatura. Yo quiero salir así, no quiero salir como he entrado. Yo he venido aquí por un propósito y es de tener una nueva vida. Y le confesaba mis pecados y cada vez que ya me sumergieron en el agua, no podía entrar muy profundo. Y un hermanito de recepción me ayudaba, me empujaba y de ahí metía y le decía, Señor, cuando salga mi cabeza, quiero salir, quiero nacer de nuevo. Y el Señor me había hecho olvidar mientras estaba así en el agua. Él me hacía olvidar todo. Estaba con una paz. Ya sentía una paz. Mi cuerpo estaba realmente tranquilo. Bien, como si hubiera descansado harto. Estaba bien ligera mi cuerpo porque no sé, sentía en el agua como si quisiera nadar o volar así. Sentía una ligera, estaba totalmente ligera. Sentía en mi corazón, buscaba. Ya no había nada, ya no había odio, ya no había mal carácter, ya no había incluso dolor de estómago ni dolor de cabeza. Nada, ya no había buscaba y decía, gracias, Señor, porque yo había sentido un amor el 6 de diciembre. Yo le decía, hazme sentir de nuevo este amor. Le decía, ese amor que yo he sentido, quiero sentirlo de nuevo. Y el Señor me echó sentir y me ha cambiado. Y ahora digo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús, que Él me ha cambiado en este bautismo. Y ahora, a pesar de tantas pruebas y dolores, Él me ha cambiado. Y ahora me siento totalmente ligera, privada. Has nacido de nuevo, hermana. Amén, hermana. Amén, hermanita, qué hermoso. Cremosa la obra que el Señor ha hecho en tu vida en este día, en este hermoso bautismo. En un bautismo masivo que por primera vez se da en este departamento de la paz. De esta manera, hermana, si hay algo más que quisieras añadir a tu testimonio, adelante, por favor. Bueno, cuando ya estábamos por salir, era algo realmente tan hermoso. Cuando con un grupo de hermanas le gritábamos al pastor, somos el sello de su apostolado. Y el pastor nos lograba escuchar. Y se ponía la mano al corazón y yo me quebrantaba porque se quebrantaba. Y le decíamos, ya que no podía escuchar, pero le decíamos, amado pastor, lo amamos. Y era algo tan hermoso. Era como se quebrantaba por amor. Tantas almas. Y hoy incluso hay tantas vidas que se han logrado bautizar. Han llegado de tantos lugares. Realmente es algo hermoso. Me faltan tantas vidas. Es algo hermoso, hermana. Que se ha podido vivir. Venga, hermanita, que Dios te bendiga mucho. Qué hermosa hermana. La obra que el Señor ha hecho en tu vida el día de hoy. Sábado 13 de diciembre de este año, 2014, en este hermoso bautismo masivo. Testimonios de amor y de poder. Del amor bendito de Jesús de Nazaret. Por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.